Desde este domingo los habitantes y vecinos de Sabaneta contarán con un nuevo parque para mascotas. En su apertura se realizarán brigadas de peluquería, de salud y de recreación. El nuevo parque para mascotas, resultado de la alianza entre el municipio de Sabaneta y Tierra Agro, está ubicado en la avenida Las Vegas a la altura de la calle 60B Sur. Logrando la ubicación estratégica que hoy tiene esta empresa en nuestro municipio y el espacio público que allí tenemos, se está diseñando un parque para mascotas con una gran cantidad de atractivos para que nuestros animalitos disfruten de este espacio, pero sobre todo para la familia. Cada fin de semana este espacio contará con brigadas de salud para perros y gatos, con especialistas en cardiología, ortopedia y odontología. Es un parque que tiene muchos juegos y que Tierra Agro, con alianza con la alcaldía de Sabaneta, vamos a tener cada ocho días un recreacionista que va a estar con todas las personas, los dueños de sus mascotas, jugando, trabajando con ellos, disfrutando de todas las actividades. También será la oportunidad para las personas que quieren adoptar mascotas. Vamos a tener una campaña de adopción y con la Secretaría del Medio Ambiente vamos a vacunar todas las mascotas antirrábica. A la jornada de vacunación y atención de especialistas se suma una brigada de estilistas. ¡Listos!